¿Ya pensaste que vas a hacer con las gallinas? Algo Por lo menos ya sé lo que le va a pasar a uno de ellos ¿A quién? ¿A quién crees? Misterio Tu cuñadito Esta vez se va a ir bien al fondo Lo vas a matar ¿Qué pasa? ¿Arrugas? Tu avisa no me es negro Yo entro con todo Pero esa vez no podemos ir como barra Tiene que parecer un accidente Pero lo vas a matar a uno de ellos